y 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 and y y y y Y hola, el siguiente gladiador en arribar esta noche al cuadroteo de nuestra querida Arena GDL para presentarse con todo a este compromiso de cuatro esquinas, vaya imponencia de este gladiador presentándose esta noche, que interesante lucha se está armando. Así es, esto se está poniendo bastante interesante, una disculpa, me estoy trabajando en la función de que la verdad estoy buscando poder salir de esta tierra, estar aquí en la arena GDL, la arena GDL de infancia y el ingreso de Black Yoda y la verdad que no lo creo, porque si señor, así lo acabas de escuchar después de que está de bastante tiempo lo estamos viendo una vez más aquí en la arena gdl nada más y nada menos que haciendo la presentación para completar esta lucha de cuatro esquinas una importante dinastía así que vamos a escuchar a turismo y nos ponemos dos de este lado, dos de este lado para la fotografía por favor Jake, pasen los hielos, por favor los hielos luchan a cuatro esquinas en la primera esquina ¡Ayúdese! ¡Ayúdese! En la segunda esquina ¡Jay! Terce esquina ¡Iona! ¡Venga! ¡Venga! Por la última esquina que se ve... ¡Julia! ¡Venga! ¡Venga! El Concentivo ¡Venga! 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 Gracias por continuar con nosotros vemos esta lucha Israel lucha a cuatro esquinas por el campeonato Welter esta noche presentado por LV, esta noche esta gran promotora que nos está trayendo lucha libre, diferente de calidad, aquí en nuestra querida Arena GDL, y ya vemos como los gladiadores por ahí están tomando referencia, están tomando las medidas necesarias, están midiendo y el consentido, pidiéndoles que ya vayan a las acciones Así es, mi buen Tony Pérez LV, JD, trayendo grandes sorpresas, y así rápidamente vemos ahí al juego de puertas que lo está llevando el enganche que le están dando rápidamente atención porque le ve el desliz de espaldas, el enganche una vez más, Black Yoga llegando con toda la actitud de Tepatetlán Jalisco para el mundo, y así lo está recibiendo con esa Filomena, y lo está retando atención, porque quiere amenazar con volar pero nada, solamente está amagando solamente amagando con el vuelo y sorprendido por Cosaco y pidiendo el apoyo de la gente y realmente en el baúl de mis recuerdos no encuentro cuando hayan apoyado a Cosaco como lo están apoyando esta noche Israel el público de la GDL esta noche con el local, cuando vemos como ya impacta tremendo golpe de antebrazo a su rival, rematándolo con este lazo al cuello y el público pidiendo que imprima más castigo el clásico grito de otra otra retomando la GDL Israel otra y otra y otra claro que sí muy bien Tony Pérez y ve rápidamente Jessy que está en cascada que lo están sacando al cuadrilátero y ve nomás quien está intentando ingresar al cuadrilátero le estamos hablando de Jake the Punisher retando a Cosaco Jr ahora sí ingresando al cuadrilátero en el list de espaldas lo estamos haciendo claramente el lazo que le acaba de impactar lo reto una vez más el lazo le está dando el segundo impacto Cosaco Jr al parecer no se le está creyendo lo que está sucediendo en esta noche ver cómo le están llevando rápidamente ah qué buena patada estamos viendo ahí y una vez más al punto de origen y ve cómo le están intentando de tomar para poder continuar con esta contienda y ve qué manera engañarlo con esta patada tremenda patada removiéndole más que las ideas cuando vemos cómo Aeroxtreme representa esta noche para hacer frente a este Jack Pulisher quien está por ahí van agloreándose después de tremenda patisa que le paró al mismo Cosaco viene por ahí esquivando Aeroxtreme viene con tremendo salto del tigre nuevamente con el fuego de cuerdas y llevando con estas pinzas Jack Pulisher sacando la peor parte al momento Israel y así lo está llevando con esa cazadora rápidamente con el engancho una vez más sacándolo al cuadrilátero Tony Pérez Aeroxtreme está bastante confiado le quiere hacer honor a su nombre y viene rápidamente el hombre y atención porque le están jalando a los pies como si fuera película de terror y esta contienda así lo estamos viendo claramente como la persecución ya se está dando por toda la arena GDL y así vemos como Cosaco ya está tomando al Jack Pulisher y Cosaco ya por ahí cobrándoselas y le impacta tremendo raquetazo con Toño Pepita y Flor lo está dejando viendo estrellitas le duele su pechita Israel a este Jack Pulisher cuando vemos como ya lo impacta contra la ceja del rin tremendo impacto se lleva lo deja en muy pero muy malas condiciones Israel contienda que se está saliendo de control al momento Cosaco ya invita a Jack Pulisher a que se integre al centro del cuadrilátero pero Cosaco por ahí tomando la batuta en este combate y ve qué manera de llevarlo con ese tremendo impacto mi buen Tony Pérez y así Cosaco Jr. le está demostrando por qué él viene hijo de leyenda Cosaco señor creo que sí un señor una gran persona ya lo tomaste en persona y así claramente vemos que en esta contienda como Cosaco Jr. tomando la ventaja hacia Jack Pulisher el hombre de Tejo de Gran Jalisco y ve lo está llevando al juego de cuerdas ya qué patadas encascadas le está dando patadas en canguro diría yo sorprendendo sorprendiendo a Cosaco Jr. le está diciendo qué acaba de pasar por Cosaco se está brindando en su cara por ahí le está denigrando lo está tobacando prácticamente me lo está bajando literalmente allá va Jack Pulisher detrás de él la persecución parece que se está volviendo esta rivalidad muy pareja tremenda patada le acaba de brindar y por ahí ya vemos también Aerostream sufrir las consecuencias Cosaco siendo impactado en contra del esquinero y la paliza sigue en todos lados de nuestra querida arena ya no se paró de avancear compañero y así arriba el cuadrilátero claramente con las acciones continuando Aerostream de Alavos de Moreno atacando a Black Yoga de Tepatislan Jalisco y así vemos claramente como en esta contienda especial en este portal de cuatro esquinas que esto apenas se está iniciando ahora sí está bastante complicado porque estamos hablando de un campeonato y nada más y nada menos cuidado le dice que le está pegando duro le está pegando duro le está dando con todo pero parece que Aerostream no se está rajando quiere entrarle al doble de raquetazos y Cosaco empieza esta contienda Aerostream reparte y por ahí como vemos como Jack Punisher también recibe lo propio le duele su pechito y un pata tremendo raquetazo Cosaco que retumba en todo la GDL esos raquetazos que estamos escuchando aquí en la arena la GDL ve como le está dando tremendo raquetazo Black Yoga ahora sí va a tener el trim y ve como le está dando uno tras otro tras otro y que se quete la playera le están diciendo que se quite la camisa y ya se quedan totalmente solo ellos dos se están poniendo de acuerdo y el aplauso es Cosaco así es Israel Israel comentarte que me gustaría ver un poco más de velocidad en esta contienda y parece que los dos se me han escuchado cuando vemos como ya corriendo a toda la que da por ahí rompiendo el castigo a Erestín siendo llevado con este castigo de rendición uno solamente dos por parte de este consentido cuando viene Jack Pulitzer y la velocidad acaba de iniciar están sacando la actividad lo lleva en contra del esquinero y tremendo puño le acaba de impactar a la mandíbula y Jack Pulitzer lo lleva con tremenda tateada en Israel así rápidamente con ese espiel lancer que le está impactando duramente y ve rápidamente mi buen Tony Pérez Posaco Jr está intentando dominar sobre esta contienda así lo están llevando con estos tremendos patados encascados derribando a su oponente que inesperado inesperado golpe acabamos de ver y ve como lo está posicionando para poder darle esa palmadita en la escuelta y oh caray que ya nos estamos quedando sin tercera cuerda esto es una tremenda mala noticia uno dos y nada oye caray en esta contienda así lo estamos viendo que ya no está la tercera cuerda la tercera cuerda haciendo acto de desaparición al momento cuando vemos como ya Posaco y Punisher están enfrentándose tremenda patada lleva a Posaco debajo del cuadrilátero y parece que Punisher quiere volar está por ahí muy atento toma impulso va a salir por el encima de la tercera se pasa por impacto en el blanco en contra del sillerío lo vemos como tremendo vuelo impactando queriendo demostrar la calidad en todo momento compañero oye que tremendo vuelo que vamos a ver por parte el mismo Jake de Punisher impresionante Jake de Punisher entregándose al público llegando al topo de todo ya estamos al presidente de los paramédicos oye ahora sí que el mismo Jake de Punisher ha que reconocerlo que él no tiene miedo al momento de subirse al cuadrilátero esperamos que se encuentre bien esperamos que solamente sea un pequeño susto pero atención porque ahí viene rápidamente a las 30 también se está uniendo a la fiesta de los huevos esto no termina así como la fiesta aún no se apaga y eso que estamos tomando en cuenta que la tercera cuerda se tronó que ya no está en este momento ya está consentido que ya está contando que le está diciendo que se suban al parecer podría ser que esta noche no podremos no podremos ver aún tan peor solamente solamente el creador lo sabe Israel cuando vemos y deseamos de todo corazón que Jake de Punisher la fase de lo mejor y logre salir de esta situación cuando vemos como conozco de este motivo el sorteo de 3 de 3 3 3 por parte del consentido Aerostream proclamándose como el nuevo campeón Welker de esta noche por parte de esta promotora que nos hace el honor en nuestra querida arena que es que gran sorpresa para muchos Aerostream tomando la ventaja sobre esta noche llegando rápidamente fenomenal lo que acabamos de ver en esta bonita noche así estamos viendo como tenemos el nuevo campeón se ve completo aquí la arena que no de toda infancia y estamos al pendiente de las apremitas poder conocer un poco más la Aerostream por parte de lados de Moreno la verdad que no todos los días nos vemos aquí en la arena que trajo una gran sorpresa para muchos y así lo estamos viendo ahora sí que estamos al pendiente y el momento tan oportuno para muchos vemos como ya me al parecer algunas palabras hay algo que se están diciendo alrededor del cuadrilátero que no lo escucho muy bien pero la cláusula por favor para Jack the Punisher que la verdad se sirvió con un tremendo vuelo la verdad que me quedo sin palabras Jack the Punisher la evolución de este luchador que ha ido poco a poco entre Patelán Jalisco y así lo estamos viendo lo estamos reconociendo en todas las noches así directamente Iron Dream el nuevo campeón y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11 muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar aquí a través de Lucha Libre CL11 fíjense con nosotros porque esto es LBJD y estemos al pendiente porque en unas en unas horas más mejor dicho en unos minutos más en unas contiendas más mejor dicho estaremos pasando con las luchas en jaulas fíjense con nosotros a través de Lucha Libre CL11 Lucha Libre CL11 desde la Arena GDL actual campeón nuevo campeón ahora sí que Aeroxtreme felicidades enhorabuena la Arena GDL te recibe de manera perfecta y esta noche es tu noche llevándote ese campeonato así es muchas gracias a la afición que se dio cita a todos los que confiaron en mí aquí está demostrando que en Lagos de Morano Jalisco somos cabrones prácticamente un cuatro esquinas dieron el todo por el todo hubo vuelos hubo poder a poder ahora sí que tuviste grandes contrincantes que anteriormente ya se les había visto aquí en la Arena GDL y pues esta noche es tu noche y te lo llevas a pesar de eso te gustaría continuar una rivalidad con alguno de esos tres contrincantes que tuviste claro que sí los campeonatos son para exponerse aquí estamos de los tres o quien guste de la Arena GDL o de donde gusten aquí está Aeroxtreme para demostrar por qué gana este cinturón pues ahora sí que Aeroxtreme enhorabuena felicidades luchen libre CL11 a través de las cámaras y de la Arena GDL muchas gracias a toda la afición a ustedes a todos los que se dieron cita aquí está Aeroxtreme para rato y recuerden que yo así soy de cabrón hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre celigonce pero a ver mi host espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Teleconte